Música Y hola que tal a todos Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les voy a presentar Nueva información sobre el amor de mis amores Gears of War Y en esta ocasión va a ser Gears of War 4 Obviamente porque es el juego que va a salir Y bueno primeramente Quiero comentarles sobre la salida De la beta del Gears of War 4 Quiero que ustedes sepan Y sepan la salida va a ser el 18 de abril Estamos a pocos días de saber Lo que va a tener este juego Pero bueno quiero también comentarles que Ya hay personitas jugando lo que es el Go 4 Y pues bueno ellos han filtrado Que hay 3 mapas de multijugador Dentro de la beta Bueno no sabemos exactamente Que mapas vayan a hacer Pero bueno estas personas también han filtrado Más información acerca de lo que es El Gears of War 4 Y primeramente dicen que hay un modo de juego Que es duelo por equipos No han dicho más No sabemos si vayan a ver Rey de la colina No sabemos si va a haber Hype Ejecución No sabemos que onda Pero bueno Este está en modo alfa La alfa es antes de la beta final Entonces tenemos probabilidades De que metan más mapas El multijugador Hablando del multijugador Bueno realmente va a ser grandioso Porque vuelve el juego De juego que tenemos acostumbrados Que es humanos contra monstruos Y no el que ya habíamos visto En el Gears of War Judgment Que es humanos contra humanos Estaba Sofía No No hombre No se puede Pero bueno También vamos a tener El tradicional 15 vidas Y no las 50 vidas Que estamos acostumbrados A ver en el Judgment También algo genial Va a ser que se va a poder pegar Las granadas Y se van a poder Pegar a las paredes Esto es super chingón Porque vamos a poder Reventar a los humanos de nuevo Y también quiero comentarles Esto Esta imagen Gears Sports ¿A qué me estoy refiriendo? Si Va a salir un tipo Modo Liga Como en el Call of Duty Black Ops 2 Pero en el Gears Es un tipo de juego Que se va a revelar En un modo competitivo Y esto va a ser alucinante En serio Porque le va a dar Como otro rumbo al Gears Ahora si vamos a tener Esos chavos Que tanto les gusta competir Otro tema es el Wild Bones El Wild Bones Amigos Pues bueno Regresa lo que es el Gears of War 4 Como lo teníamos acostumbrados En el Gears 3 Eso es super chingón Entonces también vamos a tener Otro tema El cual es Los rangos Los rangos ¿Cómo nos vamos a Prestigiar aquí? Como sabemos Era el 1-100 1-100 verde 1-100 rojo Y 1-100 azul En lo que es el Gears 3 En el Gears of War 4 ¿Cómo va a ser? Pues bueno Va a ser un poco distinto Se rumora entre la comunidad Que va a ser un tipo Parecido a lo que es El rango de Halo 5 ¿A qué me refiero? Si En esta imagen Están viendo Los rangos de Halo 5 ¿Pero a qué nos estamos Refiriendo en esto? Vamos a tener Bronce Plata Oro El diamante Y quizás El Onis Y sin más que decir Amigos Esto ha sido Toda la información Sé que lo he subido Ya varios días después Esta información No es tan reciente Ya lleva como dos días Que salió Pero tenía que salir Tenía que subirlo Y pues ya Espero les haya gustado Este video Ya saben dejar su like Favoritos Compártelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras cabrón Pero ayúdame Que este video llegue A más jugadores Y sepan Que hay nueva información De Gears of War 4 Y estamos super hypeados ¡Chinga la madre! Hasta la próxima Bye Chau